En este Mundial, el plato principal es el fútbol. Sale una pizza para acompañar unas jugadas. Entra un pollito para esos goles que te ponen la piel de gallina. Durante el Mundial, el plato principal es el fútbol. Y lo mejor para acompañarlo, te lo lleva Pedidos Ya. Pedidos Ya, tu mundo al instante.